Viene enfrentina de viejas venganzas Ya no es perdida y madura mujer Y con el tiempo se queman tus ansias No estés tan segura de tu poder Muy poca será tu esperanza Por nada que requieren ser Perdón, venía tu arrogancia Tienes la culpa, eres mala mujer Ojo, ojo, lojo y diente por diente Me amenazaste por tu permisión Y con el tiempo llegó tu desgracia De celos y orgullo es tu adiós Muy poca será tu esperanza Por nada que requieren ser Perdón, venía tu arrogancia Tienes la culpa, eres mala mujer ¡Gracias! 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 No, 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 no Corta la guerra en que vencer, perdón pedí a tu arrogancia Tú tienes la culpa, eres mala mujer, mala mujer, mala mujer ¡Mala mujer! Corta la guerra en que vencer, perdón pedí a tu arrogancia